Los municipios de Santa Elena de Lopón, Puente Nacional, Molagavita y Contratación fueron los beneficiados con las primeras ambulancias entregadas este año. Con satisfacción decimos a los santandereanos que hoy iniciaremos la entrega de 22 nuevas ambulancias. Ya el año anterior, finalizando 2017, empezando 2018, nosotros entregamos 11 ambulancias para municipios del departamento de Santander. Entregamos para Carcací, Capitanejo, Curití, El Playón, Florian, Florian Blanca, Gámbita, Galán, Girón, La Belleza y Cimitarra. Esas ambulancias ya están en uso, fueron entregadas hace más de año y medio y hoy, con satisfacción, gracias a la gestión del gobernador, cerca de 2.800 millones de recursos propios del gobernador del departamento de Santander y 1.600 millones que él gestionó en Bogotá con el Ministerio de Salud, podemos decir que vamos a entregar 22 ambulancias. Los alcaldes de los municipios priorizados recibieron los vehículos para ser puestos de inmediato al servicio de los hospitales locales que los venían requiriendo. El resto de ambulancias, las 18 restantes, esperamos sean entregadas por un compromiso que tiene el progreso, son 3 meses que le dimos a él de plazo de entrega que se vence en el mes de agosto, pero él quiso anticipar 4, reitero por la necesidad de estos 4 municipios en el departamento de Santander que ya sus condiciones son bien críticas para el traslado de los usuarios de un municipio a otro o traerlos a la ciudad de Bucaramanga. Las otras ambulancias esperamos entregar una parte antes del 20 de julio y terminar con la entrega de 10 ambulancias más para ajustar las 22 el 15 de agosto que es el compromiso contractual que tiene este proveedor y que a fe con toda seguridad lo va a cumplir. Se trata de ambulancias básicas medicalizadas con todo el equipamiento y certificadas de que cumplen con los requisitos exigidos para prestar el servicio.